Las autoridades confirmaron hoy la primicia de Teleantioquia Noticias sobre la presencia desde el pasado mes de diciembre en Antioquia de variantes de la COVID-19 provenientes de Brasil y también del Reino Unido y atención que según los reportes médicos las variantes halladas en tres regiones del departamento podrían ser tres veces más contagiosas lo que explicaría por el momento el alza de casos durante el último mes la variante brasileña fue encontrada en pacientes de Medellín en Vigado y apartado la de Reino Unido en Río Negro y Medellín además se encontró otro linaje el b111 que incrementa potencialmente la tasa de infección mutaciones que incrementan la tasa de infección del virus entonces en conclusión tenemos tres tres variantes tres linajes en el departamento que están circulando desde más o menos desde diciembre las muestras se tomaron entre diciembre y abril a viajeros mayores de 60 años sin comorbilidades personas que residían en los municipios con alto número de contagios y pacientes hospitalizados pues aunque podemos saber cosas generales como que infectan más rápido todo se tropicaliza a cada región y acá acá país por eso lo que dice el gobernador es muy importante lo más lo que tenemos que reforzar es el uso del tapabocas el distanciamiento y el lavado de manos los expertos en salud explican que no se trata de otro virus o cepa con las variantes que circulaban en 2020 un contagiado de COVID podía infectar a otra persona más ahora podrían ser tres lo que explicaría la expansión del virus